Pero se ha analizado justamente en el área financiera sobre la disponibilidad de recursos y se determinó que se les puede incrementar hasta un 5%. Hubo una resolución de parte del señor alcalde que ya se, digamos, entró ya en vigencia, es aplicable ya a partir del 1 de enero del 2020 el tema del incremento del 5%. Por el principio de generalidad, este incremento aplicaría a todos los empleados que están bajo la Ley Orgánica del Servicio Público. El incremento en sí aplica solamente a 36 personas. El oficio por parte de los empleados dentro del proceso de elaboración del presupuesto 2020 está contemplado ya dentro de este presupuesto. ¿Cuánto representará esta elevación para el municipio? Bueno, está alrededor de unos 30 mil al año. Se ha estado llevando a cabo un proceso para determinar la legalidad o no de este tema de la disminución de las remuneraciones. Se están haciendo, bueno, se tiene también un pronunciamiento jurídico, se está haciendo una… o se realizó una consulta al Ministerio del Trabajo, del cual todavía no hemos tenido respuesta. Pero en ese tema se ha estado, sí, se ha tocado el tema más que nada con el doctor Ruyo y el tema financiero por el tema de la legalidad o no de esta disminución de las remuneraciones. Se ha hecho una consulta ya al Ministerio del Trabajo, todavía no se pronuncia. Vamos a tratar de insistir con ese trámite. Evidentemente, en función de esas consultas se hará todo, se ejecutará las enmiendas que sean del caso en las resoluciones o en el caso de lo que sea, administrativo y financieros en este caso. Bueno, básicamente yo pienso que es el procedimiento. El procedimiento, el señor alcalde justamente lo ha dicho públicamente al inicio de la administración, que justamente se rebajaría el sueldo un 20%. Evidentemente que ese sueldo tiene que ser canalizado de otra manera, justamente por el principio que le estoy analizando de la intangibilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, él podría, como tengo entendido que es el procedimiento, es una declaración juramentaria en la cual se haga llegar todos esos fondos a la parte social, ¿no? Mejor si sea, constantemente se ha estado tratando este tema. Hay un oficio de parte también, justamente de la parte interesada, los directores departamentales, de no se caiga en asuntos de ilegalidad, ¿no? Evidentemente, en función de eso, yo he tomado el trámite, tengo mi carpeta, tengo todos los documentos que se han seguido, todas las consultas. Desgraciadamente, cuando se sigue un trámite en el Ministerio de Trabajo, y yo hice la última consulta, ha sido archivado el trámite, justamente manifestando que se tratan de intereses constitucionales y que ellos no están en esa, de auscultar ese tipo de consultas. Entonces, vamos a tratar justamente de insistir en ese tipo de consultas, tal suerte de que se tenga claramente de qué manera podemos actuar en la parte jurídica. Obviamente, yo pienso que todo el mundo, como también estamos hablando en el otro caso de las contribuciones, tienen derecho justamente a reclamar. Y habría que hacer un análisis jurídico, pienso, un poco muy profundo, un poco muy consensuado. Y si es que es el caso de que el Ministerio de Trabajo nos apoye con la consulta, estaríamos haciendo llegar justamente a la ciudadanía, haciendo reclamar, yo pienso que es más parte jurídica, pero que no, de ninguna manera va a afectar lo que el señor alcalde ha ofrecido justamente a la ciudadanía de Girón. Para nada, más que nada, yo pienso que es la manera de cómo canalizar. El procedimiento, yo pienso que si es que nosotros tenemos una remuneración al que la ley no nos permita la intangibilidad, pero evidentemente si nos permite a usted con su sueldo justamente hacer la donación, si cabe el término, la parte social. Esperemos un par de meses, ojalá, ya podemos, voy a insistir a través de un escrito al Ministerio de Trabajo, pero ha sido un trabajo, como le explico, internamente, eso no hay ningún pronunciamiento todavía con respecto al tema. El asunto de la donación, eso está latente, eso justamente lo ha ofrecido el señor alcalde, simplemente sus recursos eran canalizados de una manera directa, sería en este caso al sector social, eso se mantiene para de ninguna manera hacer vulnerado ese ofrecimiento que ha hecho el señor alcalde, como usted lo manifiesta en campaña y también lo hizo en la ceremonia de inicio de la administración. Bueno, o sea, lo que tendríamos que tener presente es que sería una restitución de un derecho, no, eso no sería un incremento, sino que sería una restitución de un incremento del 5% de lo que manifiesta la ingeniería, justamente a nivel general y a todo el personal sujeto a la ley de servicio público. www.agiras.net.es, el portal de Girón.